Nadie quería Estuvimos hablando antes del partido y me dijiste que también dependía mucho del rival esto y bueno lamentablemente se te colaron en la defensa en dos oportunidades que ellos supieron aprovechar Yo creo que no creo que crearon más de dos situaciones yo creo que fueron, realmente que fueron dos y una en el último que ya estábamos jugados y tuvieron la fortuna o con la virtud de convertir en las dos, nosotros llegamos un montón de veces, creamos muchas situaciones, el arquero de ellos creo que fue la gran figura de la noche, sacó 4 o 5 pelotas bárbaras y bueno, uno se queda con el sabor amargo de haber perdido esta final que por momentos parecía que se nos iba a dar Durante todo el cotejo no se sintieron presionados no salieron a buscarlo con todo, fueron pacientes llegaron mucho más y bueno lamentablemente el tiempo se culminó y están con la medalla de esos campos Sí, sí, lo buscamos todo el tiempo como sabe Argentina tratando de jugar al fútbol que no hay que tardarlo en ningún momento por más que jugué donde jugué hoy es una noche muy linda muy especial jugar acá en este estadio la gente que se llevó un agradecimiento para todas para toda esa gente que se llevó a verlo para la gente de los bancos para los dirigentes para el cuerpo técnico para este chico que son unos grandes y bueno el fútbol ya le va a dar revancha y le va a dar la oportunidad de jugar a su final seguro ¡Gracias! ¡Gracias!